Una pronta respuesta brindada por Guardacostas evitó la mañana del sábado que cuatro pescadores sufrieran un percance en aguas del Pacífico. De acuerdo con lo reportado por la estación de Guardacostas, a las 10.30 de la mañana ingresó una solicitud de auxilio vía radio. Se trataba de un pedido de ayuda emitido por la tripulación de una lancha pesquera de nombre Dios I, con matrícula de Golfito, a bordo de la cual viajaban cuatro personas. Es por esto que de inmediato una lancha interceptora zarpó de la citada estación de Guardacostas, logrando llegar al mediodía hasta el punto donde se encontraban los náufragos. Estas personas estaban a 23 millas náuticas en el punto de pesca conocido como el 26. Según lo manifestado por los pescadores, la embarcación Dios I quedó a la deriva debido a problemas presentados con la batería después de usar las bombas de achique, ya que el casco de la nave tenía una filtración. Una vez que se quedaron sin batería tampoco pudieron arrancar el motor, lo que ocasionó que se quedaran a la deriva. El problema que tuvimos fue que nos quedamos parados por falta de batería, por estar achicando ahí la... tenemos un problema en el casco, ahí anda haciendo mucha agua y por eso el motivo tenemos que estar constantemente con la bomba y esas fueron las razones y los motivos de quedarnos parados. Los pescadores rescatados son de apellido Espinosa, de nacionalidad costarricense y tres nicaragüenses de apellido Pérez, Baltodano y Gozo. Los guardacostas ayudaron a arrancar la lancha, tras lo cual regresaron a tierra sanos y salvos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!